Mi necesidad de cantar, o sea, mi necesidad de contar, mi necesidad de expresar y mi necesidad de amplificar lo que yo sentía y veía, era más fácil porque yo cantaba. Y como tenía la suerte de tener la voz, pues la gente me prestaba atención y por ahí me fui. Pero creo que hubiera sido por otro lado la misma, igual. Así que siempre ha estado. Pero siempre hay un paso de reconocimiento por parte del público. ¿Cuándo fue ese paso? ¿Cuándo te empezaron a conocer? ¿Cómo te diste a tener esa luz por parte de otras personas que te vieron como una artista? Ok. Hay varios. Mira, cuando era pequeña tenía una voz especial, así que cuando cantaba en el colegio me prestaban atención. Ella es la cantante. Luego, cuando tenía como siete, ese reconocimiento fue en la iglesia. Porque la cultura latinoamericana es muy creyente, cristiana, y mis abuelos me llevaban a la iglesia. Así que ahí sobresalí. Ella canta especial. Ya me dejaban los solos, los momentos de aleluya para mí. Y ya ahí era como Lenny Rodríguez en otra escala. Luego cuando vine aquí, en el colegio, el día de la paz, el día de no sé qué, canté y otra vez llamaba la atención. Y hasta hoy, un día, canté en un estudio y le llamé la atención al productor. Yo hacía vídeos con el que era mi novio en ese momento, cantándonos el uno al otro, pues cosas de novios. Tú me cantas, yo te canto, pero lo grabábamos. Y en Instagram, la gente empezó a seguirme. Yo no tenía ni Instagram. Yo me lo hice, el Instagram y el Facebook, y subía esos vídeos con él. Y él ya tenía unos pocos seguidores, y esa gente dijo, ¿quién es? ¿qué hace? Y uno empezó a decirle al otro. Y hasta hoy. O sea, siempre ha sido como, destaco y ya la gente me... Pero fue Instagram uno de los detonantes de que toda esa gente se uniera en un mismo sitio. ¿Tú vives en dónde ahora? En Madrid. Tengo un apartamento. ¿Estás recién mudada? Hace poco. Di un paso fuerte. ¿Has llegado a la lista de Spotify en muchísimas ocasiones? ¿Has tenido discos de platino, discos de oro, has grabado con Omar Montes, has grabado con muchos artistas importantes dentro de la escena española? Muchos dicen que te falta este puntico. Te falta solamente un puntico para reventar y eclosionar a nivel internacional. En España ya eres conocida. En República Dominicana ya te empiezan a conocer casi todo el mundo. Pero para llegar ahí no ha sido fácil. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Siendo negra, siendo dominicana, morena, como te quieran llamar. ¿Cómo has logrado conquistar el corazón de muchas personas? Trabajo duro es lo primero que hay en mi cepillo de dientes cuando me levanto. O sea, es injusto tal vez pensar que hay que trabajar el triple o siempre el extra por algún motivo descompensatorio. Pero yo ya lo llevo en mi código genético, ¿me entiendes? Mi ser, quien soy, ya viene de eso mismo. Vengo de una cultura completamente guerrera y una cultura que tiene que luchar sobre cosas que ya están hechas de base, que son un handicap. Entonces, vago no. Eso es lo primero que yo tengo claro. Hay que trabajar muy duro. Luego, hay otra, si quieres que te diga una de las claves de cómo he llegado aquí. Empatía. Empatía. Y confianza en las demás personas. Muchas personas viven a la defensiva y desconfían de todo. O pueden pensar que el otro no sabe o que solo ellos saben. Y yo creo que ser sincero y contarle a alguien qué quieres puede hacerlo más grande. Porque si alguien, si confía en lo que le estás contando y te ve la seguridad, va a poner a tu disposición lo que sabe hacer. Y eso tú no sabes cuánto es. Es ilimitado. Yo creo que una de las claves para lo que yo tengo es no haber tenido miedo para contarle a alguien qué soñaba. ¿Me entiendes? A mí no me importa quién tú seas o que tú pienses que yo tengo una versión desproporcionada de mis posibilidades. Yo necesito contarte con toda mi sinceridad qué quiero. Y contarte cómo creo que se lleva a cabo. Y abierta a escuchar que tú me digas, yo puedo hacer esto. Creo que esa ha sido una de las claves. Las personas que se han acercado a mi proyecto y han puesto a mi disposición lo que sabían. Por lo que les conté que quería. Y cuánto estaba dispuesta a hacerlo. Y la segunda parte de eso es cuando me digas, sí, empezamos mañana. Y yo llevo a primera hora. Primera yo. Y si hay que llevar cuatro cajas, yo llevaba cinco. Adelante. Entonces, no se contradice lo que te dije que quería. Valoro lo que tú vas a hacer por mí. Y te demuestro que mañana estoy a primera hora. Entonces esa persona ya va contigo. Mi proyecto es bondad. Yo no tengo todos los conocimientos que eran necesarios para ser Lenín Rodríguez. Ha habido que ser bueno. Ha habido que ser trabajador para que las personas pongan su trabajo a cambio de esperanzas. Porque yo no tenía el a cambio. Solo tenía esperanza. Por ciento de aquí, por ciento de allí, sueño de aquí, promesa de allí. Pero mañana se llega a primera hora. Y mientras no tenga lo que te dije que te voy a dar, por lo menos ves que estamos trabajando para conseguirlo. Luego, otra de las cosas sagradas, sacrificar. Sacrificar ha sido una de las cosas más importantes para ser Lenín Rodríguez. El nivel de lo que tú quieres, imagínate que es enorme. Enorme y grande. Pues el doble tiene que ser lo que das para tenerlo. Yo me vi en un día, en un día. O sea, eso fue una noche. De tener casa, coche. Porque yo siempre he sido muy independiente. Casa, coche, trabajo. Una hija a mi cargo, madre soltera. Dejar el trabajo. Para vivir con el mínimo. Irme a casa de mi madre. Con mi hija. Irme de donde yo estaba. Porque si dejo el trabajo para hacer música, no tengo con qué comer. Ni con qué pagar el coche. Ni con qué pagar la casa. Pero confío en que voy a hacer música y lo voy a hacer bien. Y sé que me voy a levantar mañana a primera hora. Por lo cual no va a salir mal. Entonces lo dejé todo. Todo, todo, todo. Todo. Y me fui a casa de mi madre. Ya no necesitaba una mensualidad porque mi madre me ayuda. Entonces puedo dedicarme plenamente a esto. ¿Cómo no me voy a levantar a primera hora? Si lo he dejado todo por esto. ¿Me entiendes? Creo que una de las cosas que más ha hecho que funcione en mi carrera es el trabajo duro. El trabajo duro y la sinceridad. ¿Eres orgullosa de ser una madre soltera? Mucho. ¿Te sientes orgullosa? Mucho. Mucho. ¿Cómo se llama tu niña? Valeria. ¿Y cuántos años tienes? Seis. ¿Y ella es una mini Lenny Rodríguez? Ella es una súper Valeria, la verdad. Porque es que no va conmigo. La tía es... Uf, mi niño, que he creado. He creado... He educado a una niña que no le falte nada. Que no le falte lo que a mí. Pero no en material. En material así pase hambre. Mejor más aprende. No, en principio. He creado una niña que va por encima de mí. ¿Cuántos años tenías cuando...? Cuando ella nació, 21. ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada? 21. Día Luz con 21. ¿Y el padre? No existe. O sea, no es que haya muerto. Ojalá no esté muerto. No. No salió bien. No era la vida que yo quería. No era positivo para mí. Y dos personas no tienen que obligarse a vivir una con la otra si la vida va a ser mala y nefasta. Creo que debes tomar una decisión valiente y aceptar que es una batalla que no salió bien. Y avanzar. Porque si te quedas ahí forzando por ego, por el éxito erróneo, por la percepción errónea de familia perfecta, vas a sufrir una vida y vas a educar a un humano con una vida conformista y mala. Entonces, no solo te estás sacrificando tú, sino que estás sacrificando a la próxima generación y lo que esa le va a enseñar a la siguiente. Así que con dos cojones, esto no se puede. ¿Y la niña conoce a su padre? No. No hubo trato porque yo me separé por malos tratos. Eso nunca lo he contado ni voy a ampliar mucho porque afecta a personas que no tengo por qué. Pero yo me separé por malos tratos. No acabó. No era bueno. No era sano. No era óptimo para nosotras. Y cortamos por lo sano. ¿Y de dónde era esa persona? Dominicano, igual que yo. Así que cada uno por su lado. Mi niña es feliz. Yo soy feliz. Y supongo que esa persona también es feliz. Y no vivimos uno amarrado al otro injustamente y sin entendernos. Así que... Se hizo como se tenía que hacer, yo creo. Porque si no, no sería Lenín Rodríguez. ¿Tú tienes pareja actualmente? No, ni quiero, gracias a Dios. ¿No quieres tener pareja? No, por ahora no. ¿Pero debes tener muchos admiradores? No, tú sabes que meterle colágeno al cuerpo, pero... Pero no, no quiero pareja ahora mismo. No tengo tiempo. No le voy a dar lo que quisiera. No va a tener de mí. Es un desgaste. Es que si yo me entrego, me entrego, ¿entiendes? Y creo que si una persona me lo da todo y me quiere, yo estoy segura ahora mismo que no tengo el espacio que le tengo que dedicar. Porque estoy segura que tengo otra prioridad. Tengo una prioridad por encima de cualquier otra. Y esa se llama corona. Entonces cualquier cosa que haya en medio va a recibir menos de mí. Cualquiera. O sea, me da igual amigo, primo, madre, tía, todo el mundo que me rodea lo sabe. No te estoy dando lo que debería darte de mí. Así que coge lo que te dé y no te apegue mucho. Porque tengo una prioridad. Y no me vas a decir mañana, o la música o yo... La música. La música. Y la persona que se te acerca a ti se lo dices así, tajantemente, ¿no? Sí, 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 sí. A todo el mundo. De hecho, lo tengo de estado en mi... Es decir, que ha roto corazones. No, porque yo no le doy ese tiempo. ¿Y se habrá enamorado a alguien sin tú saberlo? Puede que sí. Puede que sí estoy hecha toda una Julieta, pero... No creo, no creo. Si yo te estoy avisando la guerra, tú no te vas a tirar. Yo te estoy diciendo que no. Hay gente que sí le gusta la guerra. Pues me parece una decisión errónea. Mira, me he enamorado yo de gente. Ya en mi proyecto. Como de cuatro. ¿Te has enamorado? Claro, porque yo me desenamoro rápido. Entonces me he enamorado. Yo me enamoro mucho. Y son artistas también. Sí, yo me enamoro mucho. Yo me enamoro mucho. Y productores, y compositor. Uy, yo me enamoro. Pero no has tenido oportunidad de llegar más allá. No, porque ni se lo cuento. Me desenamoro como al otro día. Te tragas. Te tragas todo. Ya está. Pero pienso y digo, me tengo que llevar bien con este chamajito. Porque cuando se pueda, ese puede ser novio mío. Pero no se lo digo. ¿Me entiendes? Digo, te quiero bien, quiero tú bien. Tú sabes. Pero alguno que vaya a escuchar este podcast seguramente se lo va a imaginar. Yo veía a Lenny que me miraba mucho. Me picaba el ojo. Me está guardando. Se estaba arrimando mucho. Yo creo que lo va a pillar, pero al vuelo. De hecho, recuerdo a alguien que le dije, baby, no nos llevemos mal. Porque teníamos un tema de negocio entre medias. Sí. Digo, no nos llevemos mal que tú pintas para ser mi marido. Entonces, hay que hacer su negocio bien. Pero tú tienes que estar bien y soltero. Espera como 10 años o 5. Y podemos ser marido y mujer. ¿A ti te gustan los españoles? A mí me gustan de todos los lados. Está chino, no importa. Yo no, el físico no es tan importante para mí. A menos que sea para algo que no me importe. ¿Y el país? ¿De dónde es? No está en realidad. Hay un mito que dice que las latinas no les gustan los españoles. ¿Es cierto? Hay carnitas que están ricas de aquí. No. No. No, no. Para mí eso no es relevante. A mí me encanta. Lo que es verdad es que a unos me gustan más que otros. Pero no te voy a decir de dónde porque me voy a meter en problemas. Pero no son precisamente dominicanos los que más me gustan. Por su... Con la nacionalidad va mucho los ancestros. ¿De dónde viene esa gente? Por ejemplo... ¿Andaluces te gustan mucho? Mucho. Son calientes. Sí. Son muy intensos. En todo. Los bori. Los gitanos. Los españoles. Hay muchas... Es que no. Es que yo no tengo bandera. Es que no, no, no. Si estás rico, estás rico. Tú eres una chica del mundo. No, no. La de vibra. ¿Me entiendes? La energía de la gente. Tú estás ganando dinero. A veces. Con la pandemia hubo un momento que la pasaste mal. Como todos los artistas. Por ahí vi un post que compraste un Mercedes. Puede ser que tenga coche. ¿También te das tus caprichos? Algunos. Algunos. ¿Qué te gusta? ¿En qué te gastas el dinero? Ok. Nunca he hablado de esto, así que vamos a hablarlo claro. El dinero no da la felicidad. No. Pero la conforta. Para mí lo más importante es el confort. Si una persona tiene confort, siente que la vida es justa. Empecemos por ahí. Es uno de los principios más importantes. Si tú te pasas todo el día trabajando y no tienes donde dormir cómodo, no sientes que tu trabajo está siendo óptimo y justo para ti. Si tú te pasas todo el día matándote y tienes que irte andando bajo la lluvia a tu casa, no sientes que está siendo justo porque tú le estás dando todo. Por lo cual, para que tu trabajo te dé realización personal, si para ti es importante el confort, debes tener confort. Si no, vas a ir a trabajar inconforme. Y una persona que trabaja inconforme no es un trabajador feliz. Y un trabajador feliz no da ese extra natural que da el humano. Lo que hace que el humano sea líder es ese poquito que da porque quiere, no el que hace solo lo límite. Un camarero mal pagado, yo fui encargada de comedor. Cuando yo fui camarera, empecé sirviendo cañas y acabé siendo encargada de comedor. Y yo tenía una plantilla a la que yo tenía que responder a mi superior por mi plantilla. Lo que más me importa a mí es que ellos trabajen contentos. Porque si trabajan contentos me van a dar más de lo que yo les estoy pagando, seguro. Seguro porque trabajan cómodos y el humano es creativo. Y el humano da, no es una máquina, que va pum, pum, pum. Eso actúa mal. Si trabaja inconforme, da menos de lo que debería. Por lo cual, tengo menos resultados. Eso me lo aplico a mí. Yo quiero llevar unas zapatillas cómodas. Porque es que trabajo 25 horas de 24 que tiene el día. Yo quiero ir en un coche cómodo. ¿Por qué? Porque paso la mayor parte del tiempo en el coche. Así que casi todo lo que gasto, no lo gasto, lo invierto. Y luego me da más dinero. También puedes decir que estás pensando en el futuro. Sí, todo el tiempo. Yo pienso en el futuro todo el tiempo. ¿Tú tienes montado una discográfica? ¿Tu sello propio? Ahora mismo es como si yo tuviera mi propio sello, pero no es mío. Es de mi compañera, Elizabeth. Ella era la que tenía el sello. Digamos que nosotras hicimos una mente maestra. Yo tenía... Elizabeth es tu manager. Sí. ¿Qué tal te llevas con ella? Esa es mi media mitad. Esa es... Esa es yo. Junto. La mente piensa junta. Conjunta. Es decir, que ella para ti ha sido una pieza fundamental dentro de todo este proceso de éxito. Te conté que lo que hizo que mi carrera funcione es contarle a alguien que quería. A ella. Y ella creyó en ti. Yo le conté que quería. ¿Me entiendes? ¿Y qué quieres ahora? ¿A dónde quieres llegar? No hay donde quiero llegar. ¿No hay límites? No hay límites. No hay límites. Gracias.